¿Cuál era el objetivo de la red Minicosto? Red Minicosto nació en julio del año 2015. ¿Cuál era el objetivo? Lo saben muy bien. Que el consumidor pudiera elegir productos de altísima calidad y lo más importante, a un precio justo. Red Minicosto sigue creciendo todos los días. Vamos a recorrer un poco su historia y su presente también, porque todos los días se suma algún nuevo local de la red Minicosto, en todo el país. Recorriendo la red Compra Inteligente TV llegó a Supermercados Monza, en el barrio porteño de Villa del Parque, para conocer la historia de una familia que apuesta por el barrio. Toda una vida al servicio del vecino. Hoy, celebrando 33 años, Supermercado Monza eligió Red Minicosto desde sus inicios para ofrecer productos de altísima calidad y a un precio justo. Para darle lo mejor al vecino, Supermercados Monza, el súper del barrio, el de toda la vida, eligió formar parte de la red Minicosto. Estamos en el supermercado Monza, en el barrio Villa del Parque, en la avenida L'Orejonte 3468. Un supermercado familiar, el cual tenemos con mis padres, Roberto y Marta, mi hermana Paola y tres empleadas, desde hace ya 33 años, que comenzamos a través de mi abuelo, Eutimio. Mi abuela, un barrio muy bueno, cálido, donde yo, el cual nací hace 39 años, acá a Tres Cuadras, en el cual estamos adheridos a la red Minicosto desde que comenzó hace casi dos años, trayéndole la variedad de productos a la gente, la calidad. Y bueno, gracias a Dios, fue muy bueno adherirnos a la red, ya que se incrementó el trabajo, trabajo público y nos podemos seguir manteniendo a lo largo de los años. En estos 33 años, la luchamos junto a mis abuelos, mis padres, y ahora junto a mi hermana. Logramos pasar muchos obstáculos y ahora tenemos la mejor opción, la de la red Minicosto, en el cual estamos hace dos años inscritos y podemos ofrecer lo mejor al cliente. Hoy, principalmente, quiero llevar un agradecimiento a toda la red Minicosto, en nombre de mi familia, del autoservicio Monza, que hace 33 años que estamos aquí, con altos y bajos, hemos pasado algunas cosas, pero gracias a Dios, trabajando en familia, hoy lo podemos contar, gracias a los vecinos, gracias a los amigos, gracias a la gente que nos fue fiel. Los vecinos de nuestro barrio, de Villa del Parque, pueden encontrar toda la variedad de la red Minicosto, el cual tiene productos de Esencial, Molto, Patricia Allen, salen siempre ofertas quincenales, que se van renovando y la publicidad sale tanto en diario como en televisión. Notamos todos los días que la gente del barrio ahorra con sus compras a través de la red Minicosto, que tiene variedad entre los productos y unos buenos precios, y nos hace competir, podemos llegar a competir con las grandes cadenas que tenemos alrededor del barrio, tanto Villa del Parque, Villa Santa Rita, que es todo aledaño, y viene gente también de otros lugares antes de la publicidad. Yo simplemente quiero agradecer, porque tener un mercado así, tan completo, no solo en la parte de provisiones, sino la gente, la parte humana, que son exquisitos. Vale la pena venir hasta acá, señores. Los productos son de primera, y la gente más de primera. Felicidades, Supermercados Monza, por muchos años más junto al vecino y apostando al barrio. Esto es Red Minicosto. ¡Gracias!